Y llegamos a casa. Oye, me estoy pegando con toda la planta. Bueno, entonces vení aquí y te abrazo un poco. Oye, no sé si te acuerdas, pero me debes un helado y no me lo pagaste, así que ya no te quiero. No, no es verdad, y tú a mí me debes un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando? Lo que pasa es que creí ver algo. Pero, ¿cómo qué? No, 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 nada, nada. ¿Estás segura por qué te pusiste así, seria, de repente? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que creí ver a Sharon. No, yo no veo a nadie. Sí, sí, ¿sabes qué? Tienes mucha razón. Seguro es mi imaginación porque últimamente he estado soñando mucho con ella y... Tengo miedo de que vuelva a entrar a la mansión, Mateo. Mira, yo, ella es muy peligrosa y yo no quiero que... No te preocupes, ok, olvídate de eso. Aquí estoy yo, no te va a pasar nada malo. Estoy para protegerte. O sea que no solo eres mi chico fresa, sino también mi guardaespalda. Por supuesto, mira, mira, te hago un ejemplo. Hola, hola a todos. Bueno, estoy por entrar con la chica de delivery a la mansión, así que estén atentos. Paso y quiudo. Se dice cambio y fuera. Bueno, cambio y fuera. Sí, sí.